París Especialista en Outdoor Presenta Apangal Andrade y Pedro Astorga Dos expertos que pusieron a prueba toda la variedad y tecnología de nuestros productos outdoor de París a través de los escenarios más inhóspitos del sur de Chile enfrentándose a todo tipo de terrenos desafiando a la naturaleza y dejando en claro por qué París Especialista en Outdoor Encuentra lo mejor en Outdoor en París y parís.cl